ahora vamos a hablar a dar nuestra opinión del vídeo que hicieron los muchachos allá en bélgica que están metiendo mano aquí en el movimiento que estamos creando un nuevo podcast quédense aquí para que ustedes digan que lo que es de centa 21 miterrey el 20 tema todo el mundo quédense aquí para que ustedes vean que lo que hablamos entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruz que lo que es que lo que es que lo que es mi gente bienvenidos a otro vídeo más de a mi manera bajar un chin porque lo que mi gente que lo que agradeciéndole a todos por las suscripciones gracias por estar ahí gracias por apoyar estamos creciendo gracias a ustedes y seguiremos creciendo con la bendición de dios que si no es así mejor no vamos a crecer mejor no quitamos de todo si papá dios no está ahí nos quitamos nosotros ellos aunque lo que para no hablan mucho venimos a hablar de un vídeo que hicieron los muchachos un post que tienen que aquí le va a salir el nombre y todo como buscarlo vayan del en del en amor a los muchachos los muchachos de el movimiento urbano de bélgica y el 20 statement están colaborando y están haciendo una vaina heavy mister rey como masacre chris benú bebenú sin el nombre un apellido ya tú sabes ya tú sabes complicado pero chris el mío bendiciones oigan que lo que vamos a empezar primero con lo positivo aunque no tengo ningún comentario negativo pero de que diga el chipeíto déjalo pa 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 último oigan que lo que atención país primeramente vamos a a felicitar a los muchachos por lo que está que están trabajando que están haciendo que esto se haga posible rey te felicito hermano mío ese post que está uno a eso eso era algo que queríamos verte hacer nosotros la gente que somos fanáticos tuyos que 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 hemos colaborado nosotros tuvimos un chipeíto pero era ese chipeíto yo tenía que hacerlo para poner la cosa clara porque yo no yo no tengo dos doble cara ni ando con careta y la palabra lealtad para mí algo algo que yo el tiempo me ha hecho entender y lo huevo que he puesto en el pasado que es una palabra que eso no se puede tomar de balde por eso yo tengo tres palabras lealtad respeto y honestidad por eso tú me ves que yo nunca voy a venir a hablar disparate antes de yo ponerme a hablar disparate de una gente yo mejor no hago el vídeo ellos hay muchísimo contenido entonces sabes yo dije y par de puntos porque me sentí ofendido de tu parte cuando tú ya hemos trabajado muchísimo empezamos con un proyecto lindísimo que era a mi manera que fue el proyecto que que revolucionó el movimiento urbano porque había mucha gente que estaban bregando pero nadie lo hizo como nosotros no hay que di que di que di que di que tirando vaina ni nada pero la verdad la cosa como son la verdad hay que hay que tiene que destacar obligado entonces rey que te digo ya muchísima gente está viendo lo que estás haciendo te están dando el respeto que se merece que ya que mereces por la trayectoria me gustó también un vídeo que hiciste que le hiciste allí brown me encantó eso corte esa vainilla debe de seguir haciéndolo debe de seguir haciendo haciéndolo con los otros muchachos que eso está lindísimo la gente puede ver y puede ver y percibir a los muchachos de una forma diferente haciendo esa clase de cosas tú me entiendes su profesionalidad y su y su trabajo no artísticamente hablando la gente lo puede percibir de una forma positiva diferente y eso está muy bien así que rey hermano mío te felicito el 20 time increase masacre a ti también felicitarte también por tomar iniciativa y comunicarte con con mister rey entonces ya los dos llegar a un acuerdo y ponerse a trabajar lo que están haciendo es algo es algo que yo lo veo súper me encanta de ahí podemos sacar contenido de aquí para allá de allá para acá ustedes saben contenido con derecho a réplica como lo que estamos haciendo hoy y bueno ahora vamos a entrar a donde el mío decente déjeme dame un trago pero eso que te que le puedo yo decir decente 21 y la entrevista completa me gustó muchísimo vuelvo y los repito vi también hoy vi y hoy lo que cuando rey habló de mí lo que lo que dijiste de mi persona a mí me pareció un poquito chocante porque tú sabes que yo siempre he sido siempre he sido también fanáticos tuyo porque yo soy fanático del movimiento yo no tengo yo no tengo di que di que di que di que yo soy fanático del movimiento completo y le dengue uno de mis favoritos claro que sí porque está trabajando duro tú eres uno también de mis favoritos todo el que esté trabajando duro va a ser favorito mío favorito del público favorito de mí de rey favorito de todo lo que estemos a favor del movimiento eso eso tienen que entenderlo yo en este canal yo no buscame un vídeo donde yo he hablado mal de del del movimiento o de alguno de ustedes no hay no hay forma no hay forma tú te vas a de un un coro de gente que andan ahí hablando saco disparate que te aconsejo que no es que tú eres pero un adulto pero piensa bien las cosas mío tu carrera va muy bonita no te puede estar llevando de un segundo que porque está lleno de odio por absolutamente no sé me entiende pero bueno que no quiero hablar de espana ni voy a hablar de espana pero no me interesa pero te voy a dar una luz mío tu proyecto va muy bonito no te deje llevar de segundo vuelvo y repito dijiste ahí que dije que yo dije que hacen fin de que qué mío pero de por dios en que tú te vas a para tú decir eso porque se la doy porque uno de los tigres que más trabajado por este movimiento me te rey lo sabe pregúntale a mi te rey para que tú veas para que mi te rey te dé la luz de que lo que con con rafael sin fin music ese chamaquito un fajador ese bueno chamaquito no perdón ese ese empresario es un trabajador incansable mío del movimiento de un trabajador incansable llévate de mí tiene pila de años atrás de esto y apoyando y haciendo de todo me entienden entonces yo se la doy miren mira como una vez mi te rey salió con ese proyecto que está durísimo que hago yo dásela porque está bacano yo no voy a venir y que con odio ni con esa chiclada tú estás loco yo soy un adulto yo no puedo tener esa locura de que ni que ni que o si tú estás loco de que tú que vamos y que con una tiradera una vaina por eso hice el vídeo que hice para cerrar para abrirlo y cerrarlo ahí mismo un y haga y hagan su diligencia y que dios lo ayude y lo acompañe que yo si estoy puesto para mío mi estadísticas están muy bien el canal está subiendo muy bien las cosas están fluyendo muy bien gracias a dios y aquí seguimos trabajando y puesto para lo de nosotros entonces yo te aconsejo decente 21 que siga tu puesto en tuyo en lo que tú estás estás ahí con rvm de sound maker que ese no lo conozco personalmente pero si veo que hace un muy buen trabajo y también dijiste que tienes otra bueno la gente del nuevo mundo también que son durísimos haciendo vídeos como el cartel más el cartel mafia blaca 01 también todito no ustedes saben que yo soy promovimiento no tengo que mentar la toda cada rato no me compliquen que ustedes saben que para mí todos ustedes son bacanos porque están haciendo un trabajo y son necesarios me entiende que son necesarios este es el momento del movimiento que vuelvo y lo repito va a repetir siempre que no podemos estar con vibra negativa tenemos que estar con positivismo y dispuestos a trabajar ser profesionales aunque tú le tengas odio a fulano pero esto es negocio tienen que aprender del negocio por eso digo en todos mis en todos mis vídeos que estoy dando los consejos para que aprendan estoy cogiendo los vídeos desde rd o de cualquier sitio de puerto rico de cualquier sitio para que aprendan yo cojo el vídeo hablo de él y lo transformó y lo que doy un consejo para que aprendan para que para que no cometan los mismos errores y a la final no le hacen caso pero yo voy a hacer que como quieren esto entonces también dijiste que a lilelem que el rey te preguntó que en qué tú te vas a para tú hablar de mí de esa manera y dijiste durante un común ratico en silencio y después dijiste si tú le preguntas ya hay cruces quién va a ganar la tiradera decente 21 o lilelem a que te va a decir que lilelem no hermano mío falla antes de tú decir decir o asumir algo o poner palabras en la boca de otra persona primero tú tenía que tirar el gancho y ver si yo caía que no iba a caer por favor yo soy un gallo peleado no iba a caer porque que no hay una no hay una forma que yo denigre el trabajo de nadie yo te puedo dar un consejo constructivo o una una crítica constructiva perdón y un consejo también es lo único que yo puedo hacer pero yo no puedo venir y que no cree que 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 lilelem maduro que no mío no porque si son tiraderas serias y son tiraderas bacanas se les resele el respeto que se merece pero si usted lo que viene a tal y que con una tiradera una payasada y una vaina yo mejor ni opino y si me preguntara quién de ustedes dos ganaría o decente 21 o lilelem yo digo que hay que hay que esperar y ver porque aquí yo no voy a subestimar a nadie yo he visto tu proceso yo he visto cómo ha mejorado que ha mejorado muchísimo felicitarte por eso porque me acuerdo una de las cosas por la cual yo te la di fue desde la primera vez que yo te vi yo dije este muchacho va a ser grande o sea me lo dije a mí mismo no sé este muchacho va a ser grande la vibra que él tiene es de una persona que va a lograr sus sueños si se ponen para eso y si y si es inteligente y no deja que nadie le meta el pie aunque bueno otras personas son buenos para aprender pero si hay una gente que te está aconsejando no tropieces que no obligado digo yo no vamos a darme otro sorbo diablo estoy inspirador como siempre entonces mío no hay una forma que yo te subestime ni a ti ni a nadie no ustedes van a chipear los dos porque talento es el talento tienen los dos me entiende yo no puedo venir con una panchada de que no que le den lo barro no no aquí no aquí yo te lo he dicho muchas veces pero ustedes no quieren creer aquí no hay boca sagrada cuando le tiró el vídeo de los mate el homenaje a tengo calderón y después tiro el otro que no me acuerdo cómo se llama que yo yo se lo dije fulano ese no me gustó no me gustó lo que está haciendo viene de un vídeo tan duro así y después no puede bajarle no puede bajarle aunque si un vídeo sencillo tiene que tiene que estar la misma calidad o más para arriba de este nivel no puede bajarle porque tú no puede tirar un vídeo de que allá arriba y después pone de que tira otro aquí así de que no 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 y yo se lo dije y que hizo el ilelema aceptó su comentario porque es una crítica constructiva pues yo no le estoy diciendo que tu trabajo no sirve no yo pues yo no soy así entonces mío no creo aquí no yo no tengo vaca sagrada real mío yo lo que pasa que digo la cosa con respeto y quizás ustedes no están acostumbrados a ir a las personas hablando así lo que pasa que yo soy una persona que el tiempo me ha enseñado que el respeto es algo hermano mío que te da un valor oye el oro fusionado con el diamante y con los otros metales que son mucho más caro no es más valioso mi loco que tú tenés respeto que tú es una gente respetuosa mío que tú ser una persona honesta y una persona leal hermano mío mira como me engranojo es que eso no es no es palomería que eso es en el corazón que uno lo lleva por eso no hay una forma que de seguro hay muchos perigüayos que están creyendo que yo te voy a venir a comer y decirte de todo o que yo lo voy a decir todo y que a rey y que tú estás loco es mío yo lo que estoy contentísimo es mira lo bacano que se ven ustedes y ahí tú estás loco es allá arribota se ven ustedes y eso es lo que yo quiero yo quiero que eso pase yo quiero que ustedes se vean allá arribó está bacanísimo pero aprovechá para lo ya para terminar para terminar no desearte muchas bendiciones tú sabes que no de mi parte mi apoyo hacia ti va a estar siempre a menos que tú un día me diga no me apoye todo el que quiera que yo no lo apoye me lo puede escribir que yo normalito pues yo no soy un billete de 100 y yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta lo que yo hago yo trato de hacerlo lo mejor que puedo cada día me supero más porque sé que tengo muchas fallas y sé que tengo muchas cosas que que arreglar no mi léxico mis vídeos las ediciones sé que tengo que mejorar muchísimo y lo estoy haciendo gracias a dios y gracias también el manejo que tengo que me está ayudando muchísimo y gracias a dios primeramente no entonces decente tú sabes que tú eres mío rey sigue tirando para antes cris bendiciones para ustedes ahora ya para terminar no un consejo un consejito no un consejo pero si es le voy a decir algo a los recto actores a lo que están hablando y poniéndose muchachos como decente 21 al mismo bebecito y obby white también que son son artistas con muchísimo talento que están subiendo durísimo oigan que lo que a eso que están bloqueando la vaina si ustedes creen que me van a poner de que loco me diga que mira mira para atrás de mí miren para atrás tú estás loco después de esto yo voy para la playa mío una neverita una sombrillita una vainita como ustedes me vienen en una vaina después de aquí o si no me voy para la piscina porque también hay piscina gracias papá dios que le voy a hacer un videíto desde la piscina en cualquier momento el loco no hay una forma humana que ustedes me digan que me pongan en caquicardia y que yo diga que me vaya a poner loco no hay una forma el loco de ustedes no se olviden de suscribirse dale like al vídeo y nada sigan trabajando muchachos esto fue a mi manera el loco y hay cruces entretenimiento musical europa a mi manera por jay cruces